Bienvenidos todos ustedes a esto que es GameTurview Nueva semana, nuevo juego, nuevo invitado Un invitado bastante especial Estoy hablando de un invitado del otro lado del charco Hablo de Rangu Gamer ¿Cómo estás Rangu? ¿Cómo va todo por allá? Bien, bueno, hace un poco de de noche Pero con predicciones de sol para mañana Perfecto, entonces En esos momentos, en el fondo, tenemos este fabuloso juego Viendo tu canal, de hecho, dije Creo que no hay nada más apropiado Que un buen juego de Pokémon para poder empezar Y la verdad, este juego tengo años sin jugar La última vez que lo jugué, lo jugué con un amigo Para el canal en un gameplay Que si no se lo han visto, se los recomiendo que le echen una vuelta Creo que se llama Pokémon Stadium como está hecho Hay para que se echen una vueltita y que lo vean Pero en fin, suficiente de mí, hablemos de ti Sí, pues poned ahora mismo en los comentarios ¿Quién creéis que es el invitado? ¿Y quién creéis que es el juego? Yo voto a que yo soy el juego Pero bueno, Rangu, bienvenido Este es tu programa Primeramente, yo sé que es tu canal Pero para la gente que quizá no conozca tu canal Sería bueno hablar de eso En resumen, en resumen así en muy pocas palabras ¿De qué se trata tu canal y por qué deberíamos de visitarlo? Uff, me pones ahí en una tesitura, eh ¿En qué consiste mi canal? Vale Soy una persona con más peso del que debería en internet Por tanto, tengo siempre la razón Me gustan mucho los videojuegos Especialmente videojuegos a los que he jugado de pequeño Con lo cual, podríamos decir que soy un hombre con sobrepeso en internet Que juega a Pokémon Y además, pongo voces a los personajes Con lo cual, en ocasiones, tengo que poner voces femeninas Es que soy un hombre con sobrepeso en internet Que juega a Pokémon y pone voz de niña Si eso no es suficiente motivo para ir a ver mi canal Yo ya no sé qué más hacer, sinceramente Fuera de internet, este no es vuestro lugar Suscrito, ya me compraste Suscrito, ya no hay más que decir Yo necesito ya entrar a ese canal No, si no, antes de terminar la entrevista No, porque luego la gente va a decir No, 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 pues ya me voy No, 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 perece, perece, perece No, no, primero tenéis que ver esto Y darle a like Y luego tenéis que ver todos mis videos Y darles a like Exactamente Todos y cada uno de ellos, por cierto Por supuesto Sobre todo los que duran más de una hora Sí, en especial esos Porque son los que más esfuerzo no tienen ¿Cómo sabéis si al final no hay una sorpresa? O intercalada por el medio La única forma de saberlo es verlos todos Sí, es como, no sé En este momento, por ejemplo Aparece una imagen que Mi señor editor Twinkie del futuro Acaba de poner Y se acaba de ir Eso fue una sorpresa Exclusiva de aquí del video Y solo porque no pusieron Y si no pusieron la atención Se lo perdieron Claro, o sea Yo en uno de los videos de mi canal No voy a decir cuál Puse el sentido de la vida Y cómo vivirla plenamente Si no los veis todos No lo vais a encontrar Sí, exactamente Así de simple, así de sencillo Oye, esa es muy buena estrategia Debo de anotarme eso Para mi próximo video Perfecto No, pero ya volviendo Al tema Hablando de tu canal Viene la pregunta obligada ¿Por qué Rangu? ¿Por qué Rangu y no otro nombre? ¿Otra palabra? Bien, eso lo comenté una vez Hace ya años En un preguntas y respuestas que hice Es una cosa muy estúpida Como me imagino que dirán Todos los youtubers Cuando les preguntan su nombre Cuando uno se pone el nombre en YouTube No piensa que alguna vez Lo van a ver más de 10 personas ¿Vale? Definitivamente No piensas cuando te pones el nombre Entonces, yo cuando era niño Quería tener un perro Nunca conseguí tener un perro Conseguí tener el gato Pero eso es otra historia Para otro día A ese perro Como yo había oído siempre Lo de no Hay que ponerles nombres Cortos y con fuerza Que ellos puedan recordar Bien y tal Y había pensado que me sonaba bien Rangu Y entonces Nunca llegué a tener el perro Pero el nombre Rangu Me quedó en la cabeza De hecho hasta me pensé Que creé un superhéroe Que se llamaba Rangu Una vez Pero otra historia Para otro día Así que empecé a utilizar Cuando empezó el tema de internet Esa novedad extraña Que hay gente que tiene Que no sabe Que internet Esa novedad No estaba antes Entonces Esa novedad extraña Que podías hablar con gente De otra parte del mundo O jugar con un montón de personas Que estaban lejos de ti O algo así Te pedían un nick Que era un nombre extraño Que no era el tuyo Y que ponías ahí Que era por el que te iba a conocer Esa gente Mientras estabas en ese foro O lo que fuera Y entonces pensé ¿Por qué no? Rang Y me puse Rang Y básicamente Rang Fue mi nick Durante eones Hasta Que empecé con el tema De los videojuegos Que lo empecé con mi primo Nuno Y lo empezamos En Dragon Ball Online No sé si llegaste A oír hablar de aquel juego Uuuuh Sí Sí me tocó Sí Para quien no Era un Un MMO Basado en el universo Dragon Ball Se quedó un poco corto Y tenía alguna Que otra práctica Un poco Pay to win Pero la verdad Es que nos gustó Como mucho Tenía Básicamente El hecho de poder ser Un Saiyan Que volaba por ahí Y haciendo el Kamehameha Y tal Para mí ya merecía la pena todo Total No pagué nada Así que ¿Qué más me da? Pero pensé Cuando estábamos haciendo eso Ya que es un juego Basado en una franquicia japonesa ¿Por qué no seguimos La 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 Básicamente Se quedó Esa tontería Así que Básicamente Soy un perro japonés Para resumir la historia Un hombre con sobrepeso Que hace videos en internet Sobre Pokémon Con voz de niña Y que es un perro japonés ¿Qué clase de mutante Estamos transformando en este? Poneme en perspectiva Bueno No está muy lejos De que En mi caso Me haya Un amigo me haya dicho Estás gordo Comes panecitos Te llamas Twinkie Genial Si no Y Por lo menos Si Si A mi no me pueden hacer eso Porque a mi lo que más me gustan Son los espaguetis Si me llamasen espagueti Parecería delgado Pero yo estoy gordo El universo colapsaría enseguida Básicamente Es el A veces cuando el apodo Es contraproducente Entonces no lo usan Si Ah Dios mío Espagueti Creo que hubiera sido muy diferente Hubiera sido muy diferente La historia Si no les hubiera importado Y te hubieran dicho Sabes que eres espagueti Ahorita serías Spaguetu Gamer Ahora estarías hablando Con espagueti Gamer Exactamente Bueno no estarías hablando Con espagueti A secas Porque yo de hecho Cuando me hice el canal Me quería llamar Rangu Y no pude porque No sé quién Pero ya vi Alguien que se llamaba Rangu Y te dije yo Rangu Gamer Y coló Y fue en plan Bueno que más da Dejémoslo así Así que No sé quién es Rangu Pero no suscribáis a él No suscribíos a mí Él es el original Pero yo soy el genuino Eres como dirían En mi pueblo El chido El chido El chido El bueno El padre Ah el chido El chido Vale Entiendo El chido El chido El chido Ay no mames Ay no mames Ay Dios de mi vida Pero bueno Y por qué se te ocurrió La idea de hacer el canal Fue porque dijiste Un día despertaste Y dijiste Voy a hacer el canal O por qué razón Empezó el canal Aquí en YouTube También También tiene su historia eso Y es que Como digo Este tema de los juegos Lo empecé con mi primo Con mi primo Nuno Estábamos Unas vacaciones de verano Si no recuerdo mal Completamente aburridos Estábamos En casa de nuestros abuelos Y ya sabes que La programación de la televisión En verano Es de basura para abajo No teníamos tampoco Canales especiales Eran los cinco canales básicos De televisión No había ninguna clase De internet Ni nada Hacía mucho calor Para salir realmente Y teníamos su Wii Y él había traído Monster Hunter Monster Hunter 3 Un juego genial Por cierto Se lo recomiendo A todo el mundo Quizás no a todo el mundo Pero os lo recomiendo En general Entonces Ya sabes como suele pasar Lo típico del niño Que trae la pelota Es el que juega En la posición que quiere Pues el niño Que trae el juego Con la consola Puede repetir muchas veces Aunque haya perdido Habíamos quedado La típica de Una tú una yo Pero por mucho que perdiera él Siempre le volvía a tocar Entonces yo estaba Completamente harto ya Y mientras él estaba Derrotando a la Rathian Que es básicamente Un dragón Gris Bastante grande Con pinchos Y que echa fuego Y tal Bueno es hembra Es la hembra Del Rathalos Es una especie Sexualmente dimórfica Y entonces yo como me aburría Le empecé a poner voces Entonces tiene un ataque Que es como un giro en el aire Y cada vez que lo hacía Yo decía Uiiii Y cada vez que volaba Yo decía Y cosas en plan Dime que soy bonita Y cosas así A una de estas Le rompe la cabeza Le rompe los cuernos Y de Ay ya no soy preciosa No Ya no soy bonita Ahora solo me queda Mi preciosa voz Y el pobre en uno Estaba ahogando Se parecía el pato Donald Como se reía Estaba en plan Se estaba muriendo Y yo no hacía nada Por ayudarle Sinceramente Total Nos lo pasamos También ese día Que dijimos Es una pena Esto se perdió Nos vamos a acordar Más o menos De como fue Pero se perdió Completamente Yo ya hacía vídeos De otros canales De antes Y eso nos ocurrió ¿Por qué no hacer vídeos Sobre esto? Sobre jugar Nos grabamos jugando Nos lo pasamos genial Y así compartimos Con el resto de la gente Todos estos momentos geniales Que hemos tenido A lo largo de nuestra vida Porque todos hemos tenido Un montón de momentos jugando Que hemos dicho Nadie va a creer esto O qué divertido fue Ojalá pudiéramos volver a verlo ¿Sabes? Sí Y fue eso básicamente De hecho a día de hoy Todavía si juego algo Sin estar grabando Estoy todo el rato nervioso Por el Va a pasar algo genial Y no lo voy a ver grabado Y que otra vez No va a dar Así que Básicamente por eso Porque nos lo pasábamos muy bien Y dije Que nos lo pasemos todos bien ¿Por qué no? Es la historia de mi vida Te diré Fíjate que Ahorita el tiempo Se nos acabó El día de mañana Vamos a continuar Con este tema Mañana Sí Mañana Wink Así es que Perdona Trabajo en una Trabajo en una metalurgia Y me entran esquirlas En los ojos Es muy doloroso Sí, sí Te entiendo Te entiendo Te comprendo completamente Yo trabajo En el área De producción Y también Como que de repente Sueltan Como que rebaba También el trabajo Y también Me pasa lo mismo En fin En fin Nos vemos mañana Cuídense Nos vemos con Rangu El día de mañana Y platicamos más De su canal Así que Bye bye Chao Muchas gracias Por ver este video Si te gusta No olvides De darle like Y compartirlo con tus amigos Si quieres ver más De nuestros videos Puedes darle click Aquí arribita En los videos Si veas que están botonesados También no olvides De comentar Compartir Y darle like Y si quieres Ver más de nosotros También puedes darle click A los links Que están aquí En la descripción Y darle like Comparte Comparte Suscríbete Y darle like